¿Cómo te sentiste volver después de tantos años que pasaron de volver acá? Bueno, muy contento, una alegría por volver, para encontrarme especialmente con la familia del presidente, que me han recibido desde el primer día que yo llegué hace mucho a Montpellier, muy bien, y bueno, después con varios amigos, compañeros de fútbol, entonces, para nosotros que estamos tan lejos de acá, es muy lindo recuerdo. Cuando te vio Luis Nicolén para los 30 años, la fiesta de los 30 años, se largó a llorar el presidente, ¿esta vez pasó lo mismo para los 40? Cuando lo abrazamos, la verdad que cuando lo abrazamos por los 30 años, lloramos los dos, porque era una alegría bárbara. Y ahora, bueno, medio cuando yo le dije hola al presidente, medio se sorprendió, porque justo había mucha gente, todo eso, pero yo me di cuenta de la impresión de la cara de él, que está contento de verme, como yo también estoy muy contento de verlo a él, ¿no? ¿Cómo se armó este viaje? ¿Sabías que te iban a llamar para la fiesta? Cuando nosotros nos fuimos, hace 10 años atrás, la señora del presidente le dijo a mis señores, dice, de acá 10 años, dice, los vuelvo a traer de nuevo. Los invito de nuevo a la fiesta. Entonces, bueno, cumplió la palabra y gracias a Dios y gracias a todo eso que podemos cumplir el sueño de estar de nuevo acá, ¿no? El presidente habló mucho de vos en la fiesta. Te citó muchas veces. ¿Cómo puedes explicar la relación que dejaste? Y habíamos jugado un año y medio, dos años acá, al final. Sí, yo no entiendo, porque la verdad que todos dicen, porque según él, dice que fue el primer gran jugador que él trajo acá, porque el equipo venía a subir de tercera división a segunda. Y bueno, yo me acuerdo cuando lo conozco a él, lo conozco en París, en una reunión, en un hotel que llega con Bernard Gasset. Y bueno, seguida me cayó bien, me cayó simpático. Y hablamos 20 minutos, lo dimos la mano y le dije, de acá 15 días estoy en Montpellier. Y así fue. Y yo digo que si yo hubiera jugado y hubiera marcado la cantidad de goles que yo marqué en el mes, hoy tendría una estatua acá en Montpellier. Está bien. Ellos dicen que el argentino siempre es diferente para jugar. Y bueno, yo veo el otro día, me encontré con un chico que era 16, 17 años en esa época, yo llegué y me nombran constantemente, tienen una admiración para mí que lo mejor está bien y lo mejor no. Jugaste tu primer partido en Francia con Nantes en 74. El club de Montpellier estaba naciendo. Claro, claro. Yo debutó en 74 en Nantes y nace justo el año donde nace Montpellier. Ya no sabía nada de Montpellier. No, no, no. Mismo cuando me llamó el presidente, que me llamó a MES, que yo me iba a Málaga, a España. Entonces, como era un equipo de tercera división que subía segundo, no conocía, no habíamos jugado acá nunca. Entonces, empecé a preguntar cómo era la ciudad, cómo era esto. Y bueno, pero la verdad es que yo acepté porque me cayó de entrada muy bien Lulú, como yo le dije toda la vida. Y Bernagasé para mí fue un amigo extraordinario. Sentí un dolor inmenso cuando, por los 30 años vine y me abracé con Jean-Louis, porque no sabía yo que él había muerto, ¿no? Siendo una estrella, ¿cómo hicieron para convencerte de venir a Montpellier? ¿No viste la cancha antes de firmar, eh? No, no vi nada, no vi nada, no vi nada. Porque, claro, reglamos, me acuerdo que reglamos en el hotel en París, donde lo juntábamos y no sabía nada. O sea, cuando, bueno, mucha gente en el mes me preguntó por qué yo vine a Montpellier, siendo en ese momento un equipo chico, un equipo de segunda división, que recién subía de tercera, que no... Y bueno, dije, no sé, me gustó la idea. Y bueno, y después no me arrepiento porque los últimos año y medio, dos años que yo tuve en Montpellier, para mí, eh, no, futbolísticamente fue mejor mes, para mí. Pero, eh, como yo me sentí cómodo, tanto mi familia, como todo, acá en Montpellier, para mí ha sido, eh, lo mejor que yo he tenido en los años acá en Francia. Sí, ¿cómo te acostumbro a este plantel de segunda división, a este grupo, a esta familia, a esta ciudad, es decir, a esta ciudad y vida acá? Era, era, fue un cambio total, en el mes viajábamos en avión, conduíamos a todos lados, acá viajábamos en auto. Eh, 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 Bernal Gasser, el chofer mío, de Mamá Guatará y de Bernal Ducán, éramos los tres que íbamos, no subía nadie en ese auto, era nuestro, y bueno, el presidente llevaba también, eh, tres o cuatro jugadores, era así, era todo, una familia, eh, entonces, eso te va entrando de poco, y te hace sentir bien, los jugadores a mí me hicieron sentir, en el primer momento, más de lo que fui, la verdad, más de lo que fui. Eh, ¿te sentiste bien? A pesar que fue el máximo, un de los máximos goleadores en Superclásico, y dolor de boca, eh, ¿cómo se puede sentir bien acá? ¿Por el calor de...? Eh, yo digo que, eh, 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 uno, uno se siente bien, eh, en el lugar donde te sentís cómodo, ¿cierto? Y acá me hicieron sentir cómodo, pero del primer día, el otro día cuando yo vi a Pascualini, a Agostín, que habían jugado conmigo, un montón de chicos, de cosas que eran jóvenes, me decían, eh, llegó el maestro, digo, no, yo no soy un maestro, era uno más, era uno más, porque yo siempre digo, eh, el otro día, eh, cuando yo, el mes, me hacían reportaje, yo siempre nombraba, a, a Nico Brun, a André Veta, a Claudio Ossne, a, a Tota, y me dice, ¿por qué no te nombra vos? No, no, le digo, porque el fútbol es un equipo, ningún jugador gana los campeonatos solo, o un partido solo, entonces yo me sentí bien con los compañeros que tuve al lado, ¿no? Hay que hablar de vos, eh, ¿qué tipo de jugador eres y cómo te hicieron jugar acá? Eh, yo he tenido la suerte, y digo que es la suerte que tenemos todo goleador, es como si tuvieramos un imán con la pelota, por ahí no tocamos, tocamos una o dos pelotas en un partido y marcamos los dos goles, no jugamos, no jugamos bien y marcamos goles, entonces siempre sobresale, ¿cierto? Y bueno, yo toda la vida fui goleador, yo tuve la suerte de jugar, para mí el mejor clásico que hay en el mundo, que es River y Boca, yo lo jugué siete veces, marqué siete goles, es un récord que en Argentina todavía está, ¿cierto? Bueno, y bueno, era muy diferente venirme a Francia, porque no conocía nada, lo hicimos más para conocer un poco el mundo, con mi mujer, porque ese año no se ganaba tanta plata, se ganaba para comprar una casa, todas esas cosas, ¿cierto? Bueno, yo vengo, yo salgo de Boca, del club Boca Juniors, donde había 50.000 personas, todos los partidos, la tribuna, Río Atu, yo te levantaba, y vengo acá, yo debutó en Nantes, contra, me parece, París, en Nantes, y yo marco el gol al minuto, al minuto, yo marcaba el gol en Argentina, y me daba vuelta, y tenía diez compañeros, arriba mío, brazando, acá, llegué, me di vuelta así, y el único que venía corriendo, era Hugo Vargas, que jugó conmigo, que era argentino también, brazando, y yo no entendía nada, bueno, después me fui acostumbrando, ¿cierto? a la, mentalidad francesa, que había cambiado mucho, y se festejan los goles, se abra, antes, no, te hacían así, y estaba todo bien, ¿no? Algunos compañeros, tuyos, de, esta época, si recuerdan, que eras un jugador, con mucha picardía, que pudo, voy a, pasar, atrás del, del arco, el, 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 potrero, así, con mucha picardía, parece muerto, y, 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 yo, 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 siempre he dicho, que el argentino, tiene, no digo que es mejor, o peor, que otro, pero tiene una picardía, diferente, diferente, es lo que lo da nosotros, allá en Argentina, el potrero, cierto, jugar, 10 contra 10, 20 contra 10, si yo, soy 9, voy al arco, de cosas, entonces, toda esa picardía, uno la vamos juntando de chico, y, bueno, y, y, yo digo que el fútbol, el fútbol, eh, aparte de saber jugar, eh, es para los vivos, es inteligente, cierto, mirar el, el error de todo, de todos, y, como decir vos, como lo he hecho, dos, tres veces, el arquero ha salido para jugar la pelota, y yo estaba atrás, y le hacía el gol, cierto, que muchas veces, eh, me quisieron, pelear varias veces, o el arquero, o los compañeros, y bueno, sí, era un error de ellos, una viveza mía, nada más, cierto, y, 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 y bueno, eh, después yo, he tenido una virtud, fuera, yo fuera de la cancha, casi no hablo de fútbol, yo ya sé, mucho, pero cuando yo pisaba, ponía el pie, adentro del campo de juego, yo digo, yo soy el mejor, para mí, no, para mí, y lo tenía que demostrar, cierto, pero yo pensaba, cuando yo entraba, digo, bueno, yo soy el mejor, yo digo, que la mentalidad un poco del, del argentino, no, ¿no? Los otros, capaz que los otros no pensaban así, porque cuando la, el plantel estaba saliendo a la cancha, todos corriendo, eh, hasta el, el centro, tú estabas, pareciendo muerto, estaba un juego tuyo, haciendo eso, el partido de la picarilla, que estaba hablando. Puede ser, yo, el otro día, conversando así con compañeros, y me decían, pero vos no salías a calentar nunca afuera, dice, vos siempre te quedabas en el vestuario, y calentabas ahí, vos eras lo más raro, dice, que hemos visto, dice, después, no, eh, el equipo salía, como decís vos, sí, salía corriendo, también te cancha, y vos iba caminando, dice, al último, así como, como si nada fuera. No, él era, eh, fue la forma de ser mía, como en la vida, tranquilo, eh, ser capaz de, en una cuadra ir caminando, y demora 10 minutos, ¿cierto? Eh, entonces, eh, es la forma que he tenido, siempre. ¿Qué recuerdos tienes de, de tus compañeros, de ese momento, y cómo te, te marcaron? No, la amistad, que, como te digo, eh, eh, era, era lindo estar con, un poco de raíz, eh, el mes fue con, con André Veta, con, Tota, con, Nico Brun, con, Batistón, ¿cierto? toda esa gente, y todo, de la mayoría, vine acá, a Montpellier, y bueno, eh, estaba mamá, estaba Bernagacé, estaba, arriba, llegó conmigo, Bernal, de, también, estaba, eh, después, tuvo Formiz, y también, eh, era un grupo, un grupo muy lindo, entonces, ellos también, ponían un poco, para hacerme sentir bien, y yo me sentía bien, ¿cierto? En el, en lo difícil que, ya, aunque ya estaba un poco acostumbrado, a la vida de Francia, ¿viste? Es muy diferente, a la, a la vida nuestra, ¿viste? Acá tenés que acostumbrar, muchas cosas. jugará.